A Emilio le gusta Jacqueline, la chica popular de la escuela. Para impresionarla, decide nominarse para presidente del Consejo de Estudiantes. Pero Jacqueline también quiere ser presidente. Ahora, seis amigos descubrirán que la prueba más difícil de sus vidas no es en el salón de clases. Y así comienza el vacilón. A Emilio está entre la espada y la pared y se da cuenta que le queda solo una oportunidad para conquistar a la mujer de sus sueños. La principal lo odia, el patrón lo persigue, pero él y sus amigos se arriesgarán para enamorar a la muchacha sin que los voten de la escuela. ¡Repárate para la comedia!